Sí, en las anteriores esto se ha dado con dispensa de trámite. Podría ser que este mismo día ingrese una propuesta de dar una nueva prórroga. Sobre el estatus de este subsidio y el impacto que este tiene en las finanzas públicas, se conoce muy poco sobre el tema. Ya vimos que hace una semana se aprobó un préstamo con el BESIA por más de 200 millones de dólares por ahí para financiar esto. Es decir, que se está recurriendo a deuda para poder brindar este subsidio. Y francamente, no sé si es sostenible. También me parece que el precio del crudo subió ayer. Y a medida que eso sube, pues es más carga para el Estado. En las anteriores ocasiones no acompañamos con el voto. Si esto se presentaría este día sin ningún estudio o análisis de comisión, pues sería la misma postura. También como otro tema, diputado, ayer se conoció por parte del BESIA. En visita que estuvieron haciendo en Corea, el precio de la obra, de la ampliación de los chorros, ya por el gobierno, va a tener un precio mayor al que se había anunciado. En el préstamo original que se había aprobado eran 265 millones, si no me falla la memoria. 275. El precio final, al final, va a ser de 410 millones. Lo que aumenta es la cooperación coreana, ya que ellos pasan de 80 millones a cerca de 200 millones. Prácticamente la mitad. Con la única condicionante que la licitación que se haga va a tener que contratar empresas coreanas. Quisiera saber qué opinión tiene del aumento del precio de la obra y lo que implica la condicionante que han puesto. Ya que esto limitaría que pase lo que pasó con el Hospital Rosales, que es dárselo al adón para que ellos visiten. Justamente aquí creo que hay varios temas. En primer lugar, creo que todos los ciudadanos, y particularmente aquellos que transitan por los chorros, reconocen la necesidad urgente de solucionar esa problemática. No solo de la congestión, pero también del peligro que representan los derrumbes, que en esta época de invierno se han visto casi de forma semanal. Y donde incluso ya algunas personas han perdido la vida. No me parece correcto que aprovechándose de esa necesidad, el presupuesto de este megaproyecto, mega obra, ascienda indiscrecionalmente, pues, y sin mayor idea de qué es lo que pretende hacer el gobierno. Bueno, porque ha ido subiendo significativamente y ya estamos alcanzando los cuatrocientos y pico millones de dólares, que para un país como el nuestro, en las condiciones actuales, es una enorme, enorme inversión. Por tanto, nos gustaría tener más información al respecto. Yo conozco de este dato por el reportaje que salió esta mañana en la prensa. Y creo que justamente eso, pues, no se puede aprovechar de esta necesidad urgente, que se requiere claramente una obra para que ese presupuesto se vaya inflando y que cada vez más se vayan agregando elementos que impacten el costo tan drásticamente de este proyecto. ¿Diputado, qué esperan del proceso de elección ya del próximo procurador de Derechos Humanos? ¿Han establecido fechas, ya entiendo, para las entrevistas? Sí. Casi que fue la única novedad de la Comisión Política en cuanto a esa decisión, que se han establecido dos fechas para entrevistar a todos los candidatos interesados. No se establecieron mayores parámetros en cuanto a la dinámica de las entrevistas y me parece que nuevamente tampoco habrá espacio para sociedad civil de participar en el proceso. Yo creo que este proceso se va a desarrollar, como lo hemos visto en otras elecciones de segundo grado que ha realizado esta legislatura, en donde el mismo proceso no permite determinar que las personas que son electas sean las más idóneas, independientes para el cargo. ¿Y el hecho de que sean pocos también las postulaciones? ¿Son nueve, entiendo? Yo creo que eso es desafortunado, pero creería que bajo las circunstancias actuales muchos se lo pensarían dos veces en cuanto a si yo soy un profesional que me considero capaz de liderar la Procuraduría y entiendo el proceso o la realidad política que vive nuestro país, pues me lo pensaría dos veces, entendiendo que no se me está garantizando un proceso en donde se me reconozca y se me evalúe con un criterio independiente y apegado al reglamento. Diputado, ¿está contemplada una reelección del actual Procurador? ¿Usted estaría en su opinión de llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a llegar? No, ya anteriormente he dicho que no estaría yo a favor de la reelección del actual Procurador, principalmente porque no ha mostrado independencia en el cargo. Diputado, ¿en cuánto van a hablar ustedes para que las personas, tanto como en el exterior y en el interior del país, puedan votar con sus vencidos para las próximas elecciones? Yo creo que esto establece varios retos. No solo se pretende, al menos en las propuestas de ley que he conocido, que aún no han sido aprobadas por comisión, la utilización de documentos vencidos, sino también en el caso del voto en el exterior, puede utilizar el pasaporte. Y en cuanto al padrón que se utilizaría y la base de datos que recae sobre el RNPN, pues ciertamente establece muchas interrogantes. Curiosamente también el tema de la implementación o la aprobación de una ley que contempla el voto electrónico o el voto por internet se ha puesto en pausa. Yo creo que eso es positivo, porque al menos se podrían haber dado cuenta de que es algo más complejo de lo que se esperaban si lo que se trata es de garantizar unas elecciones limpias y transparentes. ¿Cómo sería la idea de acelerar la aprobación de esta ley? No, justamente lo contrario. Aunque hay restricciones, no más bien restricciones, sino condiciones que obligan a legislar dentro del menor plazo de tiempo posible, porque el tribunal tiene que preparar el flagel, tiene que preparar su presupuesto y no se le puede imponer al tribunal un panorama legal o un mecanismo de voto que al final no se puede realizar porque no existe el tiempo. Pero ya la propuesta que hemos conocido de lo que implica es que se va a tercerizar ese componente de voto en el exterior con el voto electrónico por internet y yo no creo que lo que se debe es apresurar para votar de la forma como está redactada, sino que se tiene que hacer el análisis y creo que eso se debe de modificar. Hay propuestas que han surgido para implementar otros mecanismos de voto a distancia que creo que son más realistas para la situación actual.